Música Música Hijo de puta que nos empantanaste La puta que se parió bueno este buen sábado señores buen sábado señoras familia hermosa nosotros acá en algún lado del mundo en la naturaleza al pie del uritorco estamos acá grabando quédense tranquilo que no vamos a hacer fuego así que están a salvo además tenemos agua acá cerquita por suerte mucho barro tanto barro que nos empantanamos así que bueno este aventura nueva usamos la pala y un montón de elementos que no conocíamos descubrimos esa herramienta quién habrá sido el crack que no tiene inteligencia artificial eso vos sabés que yo la quería manejar con él con el celular y no no había aplicación bueno un sábado distinto un sábado diferente acá la verdad que nos gusta hacer este tipo de programas lo vamos a hacer una pierna de cabrito que la vamos a deshuesar la vamos a hacer a la chapa y a la sartén con unos tomatitos y otras cosas más y este un revueltito un sándwich qué vas a hacer con la salchicha y yo voy a ser como un revuelto con salchicha blanca de nuestros amigos de nueva munich que producen estas salchichas extraordinarias que están exportando mejor no están exportando bueno se le fuera el país sino que están enviando y vendiendo en todo el país así que la verdad que la vamos a aprovechar y este vamos a aprovechar también aceite de oliva queso y después les cuento de qué se trata pero una receta simple para comer acá a la orilla del lago y pasar un buen momento si así que bueno vamos a cocinar que tenemos que hacer cositas no 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 Gracias por ver el video. Bueno, 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 bueno. Hay que arrancar con esto. Ya tenemos este anafe espectacular de los chicos de Brogaz. Sí, señor. Los estamos usando en el medio del campo con viento y el tipo se la banca. Y aparte... Ideal para la vida audor o para salir de tu casa, inclusive hasta para tener en tu quincho, si querés, un anafe bueno. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso. Y súper seguro porque, bueno, es un fueguito a gas que está acá controlado y no prendes el fuego en el campo, en medio de la nada, que es peligrosísimo más en esta época. Exacto. ¿Querés que te tire un poquito de aceite ahí? Un poquito de aceite, por favor. Bueno, vamos a poner... En este caso vamos a usar este aceite picante de fincas del Cruz del Eje. Sí. Que es un aceite con chile, aceite de oliva extra virgen, que venimos de conocer ese lugar hace poquito, así que la verdad que lo vamos a disfrutar mucho. Pica un poquito, tiene aroma... Sí. Tiene aroma a chile, a chile. Bueno, esto que está acá justamente es la piernita esa que viste recién de cabrito que la deshuesamos porque vamos a hacer tipo un churrasco. Queda como un bife. Queda como un bife. Yo le voy a sacar que tiene acá, le queda un poquito de la rotulita, de la rótula. Ah, está bien. Porque soy, viste, así nomás. Sí. Histérico nomás. Sí. Y le vamos a poner un poquito... ¿Esto sabés para qué? Para los... ¿Para los qué? ¿Cómo se llaman los bichos que estaban dando vueltas? Los jotes. Los jotes, está, para los jotes. Ahí está. Ahí va. Yo sé que vi muchos bichos por acá, hay poni, hay pingo. ¿Poni con pingo? No, no. Poni y pingos. ¿Qué es el pingo? ¿Nunca acariciaste un pingo? No. ¡Caballo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Sí, sí! Bueno, che, hablando de cosas gauchas, tenemos que agradecerle también a la gente de Estancia Mendoza que siempre nos acompaña en todas estas aventuras y en todas las cosas que emprendemos. Una marca de primera que la verdad que la disfrutamos un montón. Sí, sí, sí. Vos siempre mirás para el costado, no sé por qué. Porque allá están los pingos. ¡Ah! ¡Mirense cómo está! ¿Ves? Ese que es blanquito y marrón, por ejemplo, ¿cómo le...? ¿Es un pingo overo? ¿Es el caballo vallo? ¡Ah, ese caballo! ¿Cómo se llama ese pingo? Ese me parece que es overo o no. No, no sé. A Carlito Domínguez teníamos que preguntarle cómo se llama eso. Y después el que es todo marrón, por ejemplo. Ese, porque tienen todo un nombre. Sí, son todas pelajes diferentes. Ah, ahí me acordé. Hay uno que se llama alazán. Claro, el alazán creo que es el beige clarito con el pelaje negro, creo. No quiero mentir porque no entiendo nada de caballo. Yo le pido a Dios que este programa no se esté viendo en el campo y la gente de campo no se esté cagando de risa. Seguro, seguro, seguro. Che, pimienta, sal para este cabrito deshuesado. Sí. La sartén como está, hermosa. Escucha, escucho, si ruido. Bien. Ahí va, ¿eh? ¿Viste que se descubrió ahora que las sartenes con teflón son malas para la salud? Que le van transmitiendo plástico a los platos y en algún momento te generan algún problema de salud. Esta es una sartén 100% de hierro. 100% espectacular. La pueden comprar en las redes usando el código sabores de cocina, un 15% de descuento. Y es una sartén que la van a tener para toda la vida. Es antiadherente si la curan bien. Una sartén deprimerísima, ¿eh? Muy bien. Ahí le agregué un poquito más de sal y pimienta. Lo vamos a poner acá en la mesita que tenemos de apoyo. Le queda acá el chilecito, si le querés. Y chilecito que le vamos a poner un poquito de un chile chipotle, que es un chile picantito, ahumado, muy rico, muy, muy, muy aromático. Poquito, porque este ya lo probamos varias veces y pica. Y pica bastante. Pica bastante. Así que apenitas para que saborice. Lo que sí, el cabrito lo quiero bien dorado. Bien doradito ese crujiente que tiene el cabrito. Así que lo vamos a dejar ahí quietito, que no se mueva demasiado. Vamos chequeando que el fuego esté espectacular. ¿Sí? Así que quietito el cabrito. ¿Estas técnicas de cocina que estás usando la dan en la escuela azafrán? Por supuesto. Ah, bueno. Sí, en azafrán dan no solamente esta técnica, sino que muchos más, porque es una escuela muy buena, de primer nivel, ¿eh? Nosotros recomendamos mucho y sinceramente la escuela de gastronomía azafrán. Si estás con ganas de estudiar gastronomía, hacer un curso de algo, pastelería, o simplemente por hobby, andás azafrán que ahí tienen el curso para vos. Totalmente. Para vos. Mirá, un poquito de pelitos así. Esto es todo biodegradable. ¿Me tenés la cabeza de ajo ahí? Sí, ahí está. Yo voy a ir picando o cortando en láminas tres dientitos de ajo que le vamos a ir agregando. Sí. No por ahora, porque como dijimos no le vamos a agregar ninguna verdura, nada, para que no largue el líquido. Ajá. Y se pueda dorar bien, bien el cabrito, que es un dorado rico. Muy bien. El dorado rico. Ahí vamos a ir pelando el ajo, el ajo, y vamos a ir dorando el cabrito. Che, qué lindo grabar hacia afuera, ¿no? A la naturaleza. Sí, es algo que el director siempre quiso hacer, ¿viste? El director es... Siempre quiso, pero... Lo que pasa es que el director es un cineasta. El problema que tiene el director es que le gustan estas cosas, pero por la tele. Cuando tiene que embarrarse, ¿viste? Ya los mosquitos le pican. Es como Charlie García que no se banca las hormigas. Le pasa lo mismo, ¿viste? Charlie García no se banca las hormigas. Claro, está el tema... No me banco las hormigas, yo me vuelvo a la ciudad. ¿No lo conocés ese tema? Sí, ahora que lo cantaste, sí. Para eso te digo. No lo... Descontextualizado no me lo acordaba. Claro. Descontextualizado no me lo acordaba. No, al director le pasa lo mismo, ¿viste? Él es finol y finol. Es finol y finol. Es un tipo de ciudad. Claro. Citadino. Citadino. Vamos a ver, le quiero pegar un ojo a ver cómo está el cabrito. Ahí va, mirá. Ya hay aroma a cabrito. Hay aroma a cabrito, ahí hay un doradito. Sí, tenemos que agradecerle a Mari José Luis del puesto 37 en el Mercado Norte que nos consiguieron esta pierna de cabrito sensacional. Siempre tienen cabritos ellos, cabrito, lechones, liebre, jabalí. Lo que busqué, ¿eh? Ciervo. Carnes premium, las pueden conseguir siempre en el puesto 37 en el Mercado Norte. Pregunten por Javier, digan que los mandaron Dante y Darío que le van a hacer un descuento. Le van a hacer un descuento especial. Bueno, ahí va, dorándose el cabrito, tengo el ajito ya picado. Sí. Después le vamos a agregar unos tomatitos cherry, así entero, no se lo vamos a cortar ni nada porque queremos que exploten un poquito. Y a lo último unas hojitas de albahaca, sí, fresca. Ahí va a ser como un bifecito de cabrito y su guarnición. Ya, la albahaca y el tomate. Y porque yo quiero que esté esto bien doradito, mirá, lo quiero dar vuelta. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Lo voy a dar vuelta ahora, mirá, ahí va. ¿Querés que te tire unas ramitas de albahaca ahí? Tírame unas. Ahí está, mirá. No todas porque después las vamos a... Y ahora sí va el ajo, ¿eh? Ahora sí va el ajo, ¿eh? Ahora va el ajo, ¿eh? Arriba del aceite. Ahí va el ajito, ahí va el ajito. Eso. Ahí va el ajito, ahí va el ajito. Buena cantidad de ajo. Ahí va el ajito. Perdón, ¿sal le pusiste? Le puse sal, le puse pimienta. Ahora, esto va bien, va lindo, lindo como botín de gringo. Sí. Ah, no te escuché nunca decir ese chiste. Sí, este es lindo, lindo como botín de gringo, ¿eh? Mirá vos. Ahí va. Y se va dorando. Esto te diría yo que no lo voy a apurar demasiado, ¿eh? Quiero que esté bien doradito. Así que lo vamos a ir dejando cocinando para que esté bien. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver que si no el director después nos reta. Vamos a ver. Vamos a tener un ratito más, che. ¿No le querés tirar ya los tomatitos también? Dame un ratito, dame un ratito, porque no quiero que se me haga una salsa. Tirale, tirale los tomatitos, dale, tirale. Dame un ratito, que no quiero que se me haga. Pará, Gorromeo. Pará, Gorromeo. Oh, tomate del universo, tú que has venido a nuestra vida a darnos el sabor de la salsa. Estamos disfrutando acá de este contexto natural, Danilo. Contexto natural, ambiente lindo. Mirá, ¿no te recuerda a la forma de la Vía Láctea este tomate? Sí, parece una nave espacial que está entrando en la atmósfera terrestre y se puso roja por la fricción del aire. Roja como... Sacala como... No, yo no te digo como... Che, Dante, tengo un ratito más para esto, ¿eh? Sí. Así que yo diría que dejemos cocinar esto con tranquilidad. Sí. Y mientras tanto, si querés vos podés arrancar con tu platito, con tu receta, así le damos tiempo. Vos decís, che. Pero no le vas a poner los tomates. No, los tomates no le voy a poner ahora. Ponele los tomates, Danilo. Bueno, vamos, dale, sigamos. Levantamos nuestras copas por los que se levantan una y otra vez. En cada encuentro, en cada partido y en cada juntada. Brindamos por los que nunca se rinden. Estancia Mendoza, estamos con vos. Nobis Medical cumple 20 años y lo festeja con increíbles descuentos. Pagá hasta un 45% menos y accedé a la mejor cobertura. Nobis Medical. Salud en movimiento. Mirá, Darío, lo que tengo acá. Pero viste que los quesos ahora vienen con orejita. El famoso queso orejón. Este es el queso gato. El queso gato. Sí. Parece Batman de atrás. Parece Batman, sí, sí, sí. Bueno, este es uno de los... Está bien. Esta es la variedad sardo de nuestros amigos de queso a las tres. Mirá la cámara en el frente. Que producen unos quesos increíbles. De primera, la empresa está en Villa María. Y la verdad que es un orgullo que nos acompañen en todos nuestros programas porque es una empresa de la gran cielo. El director está cansado de retarte que miré esa cámara. Yo miro donde quiero. Mis ojos no lo controlan ni mi espíritu. Eso es más te voy a decir. Pasame el queso. Ahora vamos a usar un pedacito. Yo ya lo tengo acá cortado. Así que, ¿qué estás haciendo con el queso, Darío? No, pero viste que tiene... Vos sabés que tenés los ojos rojos, Darío. Es por el humo. ¿Es por el humo? Vos no habrás estado fumando algo, ¿no? No, no, no. Tenés medio rojito el ojo. No tengo ese hábito. Y tampoco puedo tomar porque vine manejando yo porque me encantó la maniaca mía, así que... Tenés razón. Bueno, nosotros vamos a hacer una receta bien sencilla ahora. Esta viene a ser como la entrada del cabrito que estás preparando vos. Sí, que lo tengo allá abajo. Está espectacular, ¿eh? Inspirada en esas recetas que se preparaban antes de que salgan los gringos a laburar al campo, la famosa roñosa, que se hacía con salame, huevo. Sí, un revuelto de salame y huevo. Nosotros vamos a aprovechar la salchicha blanca, que esta se llama Weissburt. Weissburt. Weiss es blanco, burt, salchicha. Muy bien, Darío. Toma. Es un profesor de alemán, que por supuesto es de Friorífico Nuevo Múnich, que están distribuyendo salchichas artesanales a todo el país. Sí, señor. Próximamente la están por empezar a exportar a Alemania. Mira vos, la Weissburt. Weissburt. Es salchicha blanca. Salchicha blanca. No quiere decir que sea de mala calidad porque sea blanca. No, señores. Y eso, ¿eh? Es porque está hecho con pura carne de cerdo y por eso tiene ese color, ¿eh? Viste, cuando vos cocinás una costeleta de cerdo, la costeleta, ¿qué color tiene? Ese color blanquito. Claro. Sí, bueno, porque es pura carne de cerdo. Por eso que esta salchicha tiene ese tono. Claro. Porque es puro cerdo, sin aditivos, sin nada, solamente algunas especias. Mirate que este tiene la piel acá, ¿ves? Sí, la tripa. Tiene la tripita. ¿Se la vamos a sacar? Sacale la tripa. ¿Te parece? Sí, sí, sacásela. Si viene una... No, no se llama así, director. No, director. No, director. Esto es piel de salchicha. Es la famosa, sí, piel de salchicha. Así, se la retiramos, ¿ves? Qué habilidad que tiene para pelar la salchicha. Sí, yo trabajé en un peladero de salchicha un tiempo. Ah, sí, ¿existen los peladeros de salchicha? Existen los peladeros de salchicha. Mirá. En Córdoba hay uno muy conocido por la calle Roca. Ahí donde ibas vos. No, no. ¿No? No, no, dejé de ir. Digo, no, nunca fui por ahí. Sangüe. Eran vicios malos. Vamos a cortar. Vamos a cortar la salchicha. Sí. Entonces, este corte, Darío, ¿cómo se llama? Es medio salchichón. Ajá. Sí, o salchichón medium, o media luna de salchicha, o media rodaja. Muy bien, muy bien. No necesita tantos condimentos de esta receta, porque la verdad que las salchichas ya están bastante condimentadas, entonces no vamos a necesitar agregar demasiadas salchichas. Si ven que yo relojeo así para abajo, es porque tengo el cabrito ahí. ¿Lo estás mirando? Lo estoy mirando. Capaz que le necesite una meñadita. Muy bien. ¿Al director se enojará si yo me levanto? No, levantate. Permiso. Permiso. Permiso, eh. Muy peor. Mientras Darío se levanta a menear la salchicha, les digo el cabrito, les cuento que, por supuesto que a nosotros nos está vistiendo la gente de bando. Mirá el pilcha. Claro. Pilchita, eh. Tenemos unas pilchas tremendas gracias a la gente de bando, que nos acompañan también en todas nuestras aventuras, hasta las aventuras outdoor que hacemos. Sí, señor. Sí, señor. Te cuento que el cabrito va un lujo. Es lindo. Desglazamos con vino blanco, que levantó todo ese fondo de cocción y ahora de vuelta se está reduciendo, así que después lo último terminamos con los tomatitos, porque los tomatitos quiero que queden casi enteros. Está bien. ¿Sí? Para que sean ahí una explosión. ¿Pero se los va a agregar los tomatitos? Se los voy a agregar los tomatitos. ¿Lo agregáselo? Se los voy a agregar. Porque hace rato que está amenazando y no... Se los voy a agregar. Vos quedate tranquilo. Vos quedate tranquilo. Mirá, estoy cortando también acá un poco de... ¿Me regalás una fetita de queso? Mira, por supuesto, Darío. ¿Qué queso, eh? Este queso es de la gente de Las Tres, esta empresa que nos viene acompañando de hace tiempo. Una empresa láctea espectacular, que estamos muy agradecidos que nos acompañen. Sí. Premiada últimamente como una empresa láctea tremenda con unos quesos de primerísima calidad. Sí, vos sabés que, bueno, estuvimos visitando esta planta de aceite de oliva hace nada. Vamos a visitar también la planta de queso Las Tres. Vamos a hacer un viaje hasta Villa María y vamos a ir a visitarlos. Sí, señor. Y vamos a recorrer su centro de producción. Su centro de producción. Y también tienen un centro de degustación de quesos que la verdad que es un lujo, ¿eh? Sí. Donde podés probar todos los quesos que preparan. Pienso, pienso así mientras que estás diciendo y lo vivo en vivo. Después el director me va a retar por lo que digo. Pero no estaría lindo invitar a gente a que presencie la grabación ahí en Las Tres, gente de Villa María, de alrededores. No estaría mal, ¿eh? ¿Eh? No estaría mal. Bueno, qué sé yo. Yo no sé si vos no te pones nervioso con eso. No, no, al director no le gustan mucho esas cosas. Él es muy antisocial. Es cierto. Es verdad eso. Pero bueno, en algún momento se va a tener que hacer amigo, loco. Sí, en algún momento se va a tener que hacer. Bueno, estas salchichitas, mirá, ya están empezando acá a tomar color, Darío. Bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es... Está siendo un poquito más lento por una cuestión del viento que enfría un poco el tema. ¿Vos tenés apuro? Ninguno. Mirá el atardecer que estamos teniendo de fondo. Mirá, ahora lo que voy a hacer es cascar acá unos huevos. Bien. Y vamos a dejar ahí que se vayan cocinando. Y una vez que esté más o menos cocinadito, le vamos a poner esta lluvia de queso. Sí, sí. Sobre los huevitos para que vaya ahí fundiéndose también el quesito. Mirá cómo está chillando, mirá cómo está chillando el cabrito. Lo estoy escuchando. Ahí va, eh. Y que después podamos armar unos sandwichitos con unas chabatas. Sí, unas chabatitas que tenemos acá, mirá, súper ricas. Mirá, mirá lo que tamaño es esa chabatita, eh. Una buena buena, eh. Mirá lo que es, Darío, eh. Ay, sometele pimienta. Te puedo pedir bastante pimienta. Ponele vos. Ponele vos ahí un poquito de pimienta. Los huevos con pimienta son ricos, che, eh. Sí. Sí, no. Cada uno prueba lo que quiere. No. Ahí está bien, sí. Perdón. Ahí está bien, che, loco. Bueno, las chabatas son estos pancitos que tienen larga fermentación, que son bastante aireados y que vamos a usar nosotros para hacer nuestros sandwichitos, entonces, ¿eh? No, no sabe cómo viene el cabrito. Pero ponen los tomates, Darío. Lo estoy viendo, ahí abajo vienen. Tremendo, ¿eh? Ahí está, eh. Acá tenemos las chabatitas. Chabatardi. Sí. Que la vamos a... Las podemos calentar, mirá así al costadito, si querés un poquito. Y acá nos quedamos un ratito, esperando hasta que se vaya cocinando todo esto. Seguramente... Yo, me gustaría hacer como un pequeño cortecito y traer el chivito de vuelta hacia este sector. Bueno, dale. Aguanten, ¿no? Que voy a buscar el chivo y vengo. Cortecito. Acá, ¿eh? ¿Se puede probar ya esto? Ya se puede entrarle. A ver. Chin, chin, señores. Señores y señoras. ¿Cómo está? Muy bueno. ¿Quedó Ricardo? No. ¿Ricardo Rubén? Tremendo te quedó. Tremendo. Está bueno, bueno, ¿eh? Aparte el contexto, Dante. El contexto. Mirá. No, no, pero está picantito por el picante que le pusiste. Se siente todo el sabor, ¿eh? El dorado, el vino blanco que le dio buena acidez. Ah, tremendo. El caballito que nos está acompañando de fondo. Mirá, ni que lo hubiésemos... No, esto está tremendo. Ni que hubiésemos planificado con el tema del caballito, ¿eh? Pasa que somos buenos tipos. Entonces, la naturaleza es amigable con nosotros. Como nosotros somos amigables con la naturaleza. Nos regala estos momentos. Nos regala estos momentos mágicos. Yo si estuviera en este momento con mi señora, le meto un beso. Ajá. Sí. No soy tu señora. Bueno, mirá. Vamos a preparar uno de los sanguichitos. Entonces, mirá. ¡Oh! Hicimos con la salchicha, con huevo, con queso. Y lo vamos a cortar acá al medio, ¿te parece? Vamos a ponerle unas salchichitas más. Tremendo. La yema está justa. Está justita, ¿no? No quiero que se me escapen esas salchichitas. Mirá. No, no, no. Acá esto, el único problema es que cuando lo quiera cortar, Darío, se va a romper la yemita. Se va a romper la yema, pero bueno. No pasa nada. Estamos acá en el campo y después con la yema rota ahí en la sartén. No, mirá lo que es eso. Mostrale, mostrale al director. Mirá, mirá lo que es eso. Se ve lindo, ¿no? Tremendo. Tremendo. No, gracias. Mirá. No, mirá lo que es eso. Esto de comerlo con las piernitas abiertas. Vamos a ver qué onda eso, che. Tremendo. Qué rico que está. Mirá. El sanguchito supuestamente era de entrada, pero... En cualquier momento va bien. No. Esto está muy rico, ¿eh? Muy rico. La semita del huevo ahí crudita es lo más. Es lo más. Y nos agarraron con hambre, Darío. Nos agarraron con hambre, pero con... Pero mansos, tranquilos. La paleada que le tuvimos que meter para sacar la chata. Ay, mamita querida. Después que se nos empantanó, vamos a ver si el director puede subir algunas imágenes. Este programa casi no se hace. Queremos decirle a la gente que este programa casi no se hace. Nos quedamos empantanados. Creo que hicimos cada uno tres horas de gimnasio más o menos hoy tratando de sacar la chata. El director... El director cuando... Corrió tres maratones seguidas y que tenemos un hambre. Tuvimos que ir acá cerquita a un vecino que vimos de acá cerca donde estábamos. Que no conocíamos. Golpeó la puerta. A pedir una pala. Cuando el director vio llegar la pala, no sabía lo que era. Dice, ¿qué es eso? Decía. ¿Qué es ese fierro con madera? Era una pala, director. Era una pala. Le decía, no agarraste una pala nunca. No sabía. No sabía que era una pala. Le decía, ¿cómo se usa? Voy a ver en YouTube a ver si hay algún instructivo. Bueno. Sí, escuchá. Tenemos que hacer más de estos programas viajando, paseando por Córdoba, disfrutando de esta hermosísima geografía que tenemos, de todas las bendiciones que tenemos en Córdoba, como el queso, las aceitunas, los cabritos. Sí, señor. Todas estas cosas maravillosas que nos regala esta provincia. Así que vamos a estar paseando por esta provincia, contándoles cosas lindas de esta provincia, para que ustedes también se animen a recorrerla y a visitarla. Así es. Nos vemos el sábado que viene en Sabores de Cocina. A lo mejor en 7 onzas. A lo mejor no. ¿Quién sabe? Nos vemos. Sábado que viene, 13 horas. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.